Muy buenas, os doy la bienvenida a la mazmorra de Pacheco y os doy la bienvenida a las D&D Series. De nuevo, esta serie de vídeos en los que repasamos precisamente los vídeos que Wizard of the Coast está publicando en su canal de YouTube sobre los nuevos manuales que van a salir a partir de este septiembre. Ya sabéis que cada día van publicando un vídeo, por lo menos por ahora lo han hecho así, y nosotros vamos haciendo resúmenes de algunos de los vídeos. En este que estáis viendo, en este vídeo mío, vamos a resumir, de hecho, dos vídeos que han publicado ellos en su canal. El primero es sobre el de conjuros, sobre los spells, los hechizos, los conjuros, y después el de crafteo, el de crafting, las nuevas reglas de crafting que lo acabo de ver. Dudaba si el de conjuros a lo mejor tenía entidad propia para hacerlo en un solo vídeo, pero estaba convencido de que las reglas de crafteo, que son nuevas, pues ese sí que se merecía su vídeo entero, pero, bueno, siento decepcionar a la gente, pero el vídeo de crafteo, la verdad es que ha sido cortísimo y han dicho muy poca cosa, así que he decidido juntar estos dos en un solo vídeo. Ya sabéis que estos vídeos son para los que leer de paredes a verse los otros dos vídeos en inglés. Entre los dos yo creo que sí que juntan material interesante para un vídeo. O sea, sí que os voy a decir al principio, yo no quiero engañar a nadie, ¿vale? No quiero estafar a nadie. Si ya me he sentido un poco estafado con el vídeo de crafteo de Wizard, si no quiero yo hacer lo mismo, no han explicado las reglas de crafteo, pero, bueno, sí que han explicado cositas entre un vídeo y otro, yo creo que para que aquí contemos cosas interesantes. Yo, desde luego, os voy a contar todo lo que Jeremy Crawford ha dicho, así que ya, pues, cada persona que juzgue si es interesante o no y me lo deje en los comentarios. Bueno, vamos a empezar por los conjuros. Ya se dijo que en este manual había más conjuros que en 2014, concretamente, bueno, concretamente no, pero más de 30 conjuros, ¿vale? Han dicho que todos han sido revisados, que normalmente hacen más daño, curan más, tienen más rango, unos que no tenían concentración ahora la tienen, pero unos que tenían concentración ahora no, pues un montón de esas cosas. Y que han usado los 10 años de feedback que tienen a sus espaldas para, bueno, pues para arreglar los conjuros que necesitaban algún tipo de arreglo. De hecho, han dicho que han cogido las FAQ, las Frequent Answer Questions, ¿no? Las dudas que la gente tenía, las dudas que le preguntaban sobre los conjuros, y esas respuestas las han puesto en los conjuros, ¿no? Si siempre nos preguntaban, oye, pero este conjuro, ¿cómo interacciona con tal? Pues lo han puesto en el conjuro, ¿no? Entonces, han dicho que son mucho más claros, mucho mejor redactados. De hecho, han dicho que han reducido el número de palabras de los conjuros. Es decir, que cada conjuro han dicho, y esto se podría decir mejor con menos palabras, intentar reducir el número de palabras. En cuarta, los conjuros eran una cosa esquemática, ¿no? Eso no gustó mucho, y yo creo que por eso incluso en quinta dijeron, un poquito de verborrea viene bien, ¿vale? Se ha hablado un poquito de verborrea, que los conjuros sean largos. Pero ahora que ya cuarta ha pasado, que ese temor ya no lo tienen, yo creo que han dicho, vamos a sintetizar, y los conjuros que no necesitan muchas palabras, le vamos a quitar muchas palabras, ¿vale? Así que, bueno, pues eso es una de las cosas que han dicho, que lo van a intentar lo más breve posible. Y esto es gracias por una cosa que he dicho en algún vídeo, pero quizá no he recalcado lo suficiente, que es la existencia de ese glosario. Recordad que ahora hay un glosario de términos de juego. Por lo tanto, dijeron, por ejemplo, en el vídeo de la subclase de ilusionista, del Wizard, pues que en los hechizos de ilusión, a lo mejor no hace falta dar tantas explicaciones, porque había una entrada del glosario que era ilusiones. Y te decía, en ese glosario de reglas, te dice, pues las ilusiones, ¿cómo funcionan? ¿Cómo interactúan? Entonces, te pueden quitar trozos de crunch, a lo mejor rasgos, de clases, de hechizos, para ponerlos en ese glosario y mandarte al glosario para las especificaciones sobre cosas que aparecen en muchos sitios, ¿no? Por ejemplo, pues muchos hechizos usan ilusiones, pues las reglas concretas de ilusiones están en el glosario y supongo que es otra de las maneras en las que han conseguido quitar reglas de los hechizos. Evidentemente, pues esa es una de las maneras también. Han dicho que ahora, por ejemplo, que han también reestructurado un poquito cómo se presentan los hechizos. Ahora, al lado del nombre del hechizo, o por lo menos arriba, lo que aparece es qué clase da ese conjuro. Creo que así era en tercera. Y bueno, pues yo creo que eso sí que es muy interesante ver si este conjuro lo dan los clérigos, los magos o tal. Evidentemente, las subclases no entrarán, serán solo las clases, porque si no sería un lío. Pero bueno, por lo menos las clases principales del juego que den el conjuro, pues estarán ahí y ya lo sabes. Y es mucho más fácil para las subclases, pues sí que tendrás que ver tu listita que aparece en las subclases. Ya dijimos que en la propia clase lanzadora de conjuros ya viene la lista de conjuros que dan, pero ahora si estás en la parte, en el capítulo de hechizos, pues evidentemente simplemente leyendo el hechizo ya sabes si es de mago, si es de clérigo o de bardo o de varios o whatever. Así que bueno, yo creo que eso está bastante bien. Bien, el tag de ritual ahora lo han cambiado y lo han puesto en el cast time, en el tiempo de lanzamiento, que creo que es donde debe estar, porque al fin y al cabo es un tiempo de lanzamiento distinto, el si es ritual. Dice que hay muchos conjuros mejorados, en especial los de daño de nivel alto, para que se sientan como conjuros de nivel alto. Ha citado Termicraft for Flamestrike, por ejemplo. Y que algunos conjuros tienen más usos, otros son completamente nuevos. Hay conjuros de Sanazar, conjuros de Tasha, no todos los de Sanazar o Tasha, entiendo yo. O sea, que va a haber conjuros de Tasha o de Sanazar que no van a estar en el manual del jugador, que van a estar ahí perdidos por ahora y todavía no tienen su versión de 2024. Pero bueno, hay unos cuantos conjuros de Sanazar y de Tasha confirmados. Algunos que hemos visto en Unherz Zarkana, en el playtest, y otros que son completamente nuevos, también os han dicho. Incluso algunos de Tasha, Sanazar y Unherz Zarkana, pues también han sido cambiados o mejorados. Y un grupo entero, ya nos han hablado, es los de los hechizos estos de Salmoning, que son los de Tasha con más opciones, y los de Conjuring. Estos también van a ser nuevos y también va a haber cambios en los de curación. Perdón, los de Salmoning, Conjuring, el Spanglish este, pero bueno, no sé cómo traducirlo, la verdad. También nos han dicho, bueno, esos hechizos de convocación de Salmon, los de Salmon, los Stat Block, también son las nuevas Stat Block mejoradas, de las que hablan en el Manual de Monstruos. Muchos de estos hechizos tienen arte, han dicho que va a haber mucha más arte y mejor arte en este capítulo. Es verdad que este era un capítulo bastante ladrillo, bastante con más texto plano, mucho texto, y ahora va a haber muchas más ilustraciones en este capítulo. Y en estos de Convocar, pues vamos a ver a las criaturas. Y han hablado de estos conjuros de Salmon, que van a ser como los de Tasha, que ya estaban chulos, tenían su Stat Block concreta y ya he dicho varias veces que a mí me gustan mucho, y hablaron que había de constructos, dragones, no muertos, bestias, seres esféricos y mucho más, han dicho más, han dicho. ¿Vale? Y como han creado estos de Salmon, han rediseñado los de Conjur, los de Conjuring, ya digo, había unos que era invocar Summon y otros que era conjurar, ¿vale? Entonces los de Summon, yo entendí que lo que hacían es sustituir a los de Conjuring, ¿vale? Los de Jogolin. Esto parece un trabalenguas, perdonadme, ¿eh? Los comentarios reíros de mí. Entonces yo pensé que esos de Salmon, pues iban a los de Conjurar reemplazarlos, pero no, los de Conjurar siguen como de hecho se vio en Anarces Arcana, solo que ahora no traen una criatura, es decir, tú puedes conjurar ser del bosque y lo que haces a lo mejor es que, yo que sé, aparece un águila cuantas mal que hace un picado y le dan el ojo a uno. ¿Qué quiere decir? Pues que es un ataque de daño o Conjuras, yo que sé, Conjuras reptil y lo que hace es una boa constrictora que apresa a alguien un turno y luego desaparece, ¿no? Van a ser así, es decir, siguen existiendo pero ya no crean, ya no traen un bichito con su stat block, sino que se supone que es la forma espiritual de ese ser y que hace como una cosa por ti y luego desaparece, ¿vale? En realidad sería como un poquito sabor realmente para un conjuro de daño o de utilidad, ¿vale? No me parece mal que ahora que existen los otros, es decir, podían haberlos quitado en mi opinión, pero bueno, yo creo que incluso mejor que no los hayan quitado y bueno, pues hay más conjuros de este tipo, ¿vale? Muchos de los conjuros dicen que han traído o han creado son para potenciar las clases y las subclases, ¿no? Eso ya lo hemos hablado en los vídeos de las subclases. Por ejemplo, han dicho que el aliento de dragón que es un hechizo que creo que ya existía, pero que creo que en Quintana había salido, pues lo han traído al manual para que esté en la subclase del hechicero dracónico, ¿no? Del sorcerer, del draconic sorcerer, ¿vale? Entonces, pues ese tipo de cosas parece ser que lo han hecho mucho. El hechizo de elementalismo que es para el Warrior of the Elements, la subclase de monje, que el elementalismo está bastante chulo. a una, han unido varios cantrip que hacían cosas como los elementos, como el Shape Water o el, ¿cómo se llama este? Del viento, el Ghast, ¿no? Pues creo que han unido varios o como uno para cada elemento y entonces te coges uno y puedes tú decidir qué elemento usas. La verdad es que tiene buena pinta. Y bueno, pues también algunos hechizos que habían salido en otros libros que eran conocidos como el Steel Wine Strike, el golpe del viento de acero, pues cosas así también van a estar. Y hay otros completamente nuevos como algunos ligados a hechiceros de el Core, del Lore, perdón, de Daños and Dragons, sobre todo de Greyhawk. Sí que están poniéndose muy full Greyhawk con esto de los hechiceros. Es verdad que quizá los hechiceros más famosos de los hechizos clásicos de Daños and Dragons son precisamente los de Greyhawk que al fin y al cabo es el mundo de Gary Gygax y bueno, pues es normal en Bigby, Mordenkainen, toda esta peña, pues van a traer más, citaron a Jolande, a Jolande, la reina Jolande, que tiene precisamente Regal Presence, presencia regia y a Jan Larsi Selavarian, ¿vale? Que es precisamente pues la primera mujer hechicera del famoso Círculo de los Ocho, ya sabéis, estos hechiceros, por lo que he dicho antes, este grupito de Morte Gygax y compañía, pues como veis, personajes de Greyhawk y como veis, pues mujeres, para que haya más hechiceros de estos pues mujeres, aquí de hecho en el vídeo estáis viendo al nuevo Bigby, esa reencarnación de Bigby y Tasha, por supuesto, otra gran hechicera que ya la teníamos, pues tiene otro conjuro con su nombre, el Caldero Burbujeante de Tasha, es un hechizo de nivel alto que va a servir para crear pociones, han dicho que va a ser la manera más rápida de conseguir pociones en el juego, ¿vale? porque en día en día no existe el globo para que te las traigan a casa, supongo. Y bueno, pues han dicho que otros hechizos muy usados, cantrips y cosas así, pues por supuesto van a estar en el manual del jugador como Toll the Dead, que es muy chulo, Synaptic Static, Starry Wisp, del que ya hablamos, Mind Spike, Mind Sliver, Ice Knife, Vitriolic Sphere, World of Radiance, bueno, en inglés es lo que es, pero bueno, pues esos hechicitos guapos que están aquí. Y algunos hechizos clásicos han cambiado. Los hechizos de curar nos han dicho que han mejorado, han dicho que te va a rentar más lanzar un hechizo de curar. Es verdad que a veces dices, hombre, es que con una acción o una acción bonus en combate me renta de verdad curar a un aliado o a lo mejor debería lanzar yo un conjuro de ataque o atacar. Bueno, pues supongo que han prometido que te va a rentar más. Supongo que curarán más y que van a tener más usos. Han hablado, por ejemplo, de Prior of Healing que en su uso de 10 minutos pues da los beneficios de un descanso corto, lo cual está bastante bien. Solo lo puedes usar de esta forma una vez al día pero bueno, está chulo. Y luego han dicho que algunos cantrips y han citado a Bladeward, a la guardia de filos, de hojas o Resistant, Resistencia, que ahora, bueno, no lo ha dicho si Jeremy Crawford pero yo ya lo digo así, van a valer para algo. Estos conjuros que dice que nadie usaba es estos cantrips que nadie usaba o que no eran muy buenos pues ahora ya los vimos un poquito en un nerf cercano. Van a tener versiones que sí sirvan para algo y han cambiado Guidance. Hay gente que dice ¿Han nerfeado Guidance? Yo no creo que sea un nerfeo. Guidance era un hechizo que no es que, a nosotros no creo que sea muy poderoso pero era un poco, era un poco mamoreo, no sé cómo explicarlo. Era un poco ridículo, yo creo, en partida el Guidance y si no me creéis pues mirad a Pino en nuestras partidas, ¿vale? Ahora Guidance, cuando lo lanzas tú eliges una habilidad y le das un bono a esa habilidad a la persona a la que se lo lanzas durante, creo que es 10 minutos mientras mantengas la concentración. Entonces no es la primera tirada sino todas, por lo que yo he entendido, sino todas las que hagas durante ese tiempo mientras el otro hechicero no pierda la concentración. Así que no veo que sea un nerfeo por ninguna parte sino al contrario y tienes que decir la tirada especifica. A mí me gusta más, se especifica, se especifica, yo creo que mejor y no es la tontería de tirada, pues te lo lanzo otra vez, tirada, te lo lanzo otra vez. Yo creo que está mejor, pero bueno, habrá que verlo en mesa y habrá que ver cómo lo usa Piru que es lo importante para la mazmorra de Pacheco, por supuesto. Luego, pues, han dicho que ajustar cada hechizo a su nivel, pues potenciar unos, nerfear otros y que, pues eso, como hemos dicho, que merezcan la pena los de nivel alto y que sean más sencillos. Decían que algunos conjuros de nivel alto, pues lo que he dicho antes, eran muy verbosos, tenían muchas cositas, que sean más claros y que quede muy claro lo que hacen, sobre todo estos conjuros de nivel alto que tienen muchas cosas y que han cambiado familias enteras de conjuro. Hemos hablado de los de Curar, de los de Salmon, de los de Conjure, entonces, pues familias enteras que se ha cambiado un poco la familia entera porque se ha cambiado algo de las reglas. Por ejemplo, han citado también los de cambio de forma, los de Shapeshift, que ya no dan puntos de golpe extra u otros puntos de golpe como hacían los seres de los druidas, un poquito imitaban unos a otros, sino que, pues ya sabéis que ahora lo que dan las formas bestiales de los druidas, la forma salvaje, son puntos de golpe temporales y Erimo Crawford dijo que fue un error que deberían haberlo hecho siempre así y dice que él ya lo había dicho antes y bueno, pues ahora lo han podido arreglar y ahora lo que dan es puntos de golpe temporales que bueno, evidentemente, pues ya no es tan bueno, pero yo creo que es como deben funcionar, o sea que está bien. Se implementa la emanación de la que ya hemos hablado, esa nueva área de efecto y han dicho que van a aclarar cosas referentes a las condiciones, al tipo de daño y que va a ser todo más fácil para los jugadores y para el Dungeon Master, ¿no? Porque ha dicho que aunque el manual, o sea, el capítulo de conjuros está en la guía del jugador, pues realmente también es para uso del Dungeon Master porque no hay otra, ¿no? Y el Dungeon Master también la usa y que hay que tener en cuenta que conjuros que están principalmente pensados para que lo use el Dungeon Master, cito el de Guardians and Wars, ¿no? Guardianes y Guardians, no sé cómo se tradujo, que bueno, pues son más para el Dungeon Master, aunque el entrevistador dijo bueno, ahora que los héroes van a tener bastiones, pues también lo podrían usar también, pero dijo que bueno, que incluso esos hechizos pues sean también tocado para que sean más claros. Habló, citó del hechizo de deseo, uno siempre muy polémico, que era, te va a dar como opciones estándar, como para que si no te quieres romper la cabeza, pues como unas opciones de, mira, esto es lo que se consigue con un deseo, lo cual me parece bien. Y dijo que tenía alusiones específicas a si se usaba un deseo para afectar a Sigil, a la ciudad de Sigil o a Lady of Pain, a la dama del dolor. Me pareció un poco raro, le están dando mucho, mucho bombo al multiverso, que un conjuro específicamente hable de eso, normalmente es en el suplemento de eso donde habla de ese conjuro. Es verdad que el suplemento ya salió, no sé, o sea, no es que tenga nada de malo, pero me pareció raro que un conjuro hable específicamente de algo así, pero bueno, quizá es verdad que el conjuro de deseo es un conjuro muy especial y si algún conjuro necesita unas especificaciones extras, pues es ese. Bueno, dijeron que algunos conjuros que iban a parecer que no habían cambiado, pues que tenían cambios en el color del conjuro, en sus componentes, en pequeñas especificaciones de qué pasa si falla y que bueno, pues que a lo largo del tiempo la gente iba a ver un montón de sorpresitas en este capítulo y citaba a algunos que le hacían gracia y preguntaron ¿alguno qué quieras destacar? Ha dicho que el orbe cromático ahora rebota, luego le está muy bien, que la nube de dagas, el Club of Dagger, que ahora se puede mover, ¿no? Y Jeremy Crawford dijo es que esto se me ocurrió mientras jugaba al Baldur Gate 3, que es que era un rollo que lo ponía y la gente se iba y ya no pasaba por él. Ha hecho varias alusiones a Baldur Gate 3, a cómo lo jugaba y las cosas que pensaba. No sé si obedece a alguna campaña de marketing rara, pero bueno, sí que es verdad que Jeremy Crawford ha citado varias veces a Baldur Gate 3 y pues ha dicho que algunos hechizos pues ahora son más fáciles de lanzar y ha citado Produce Flame, con lo cual estoy de acuerdo que es verdad que era un poco rarete Produce Flame de cómo empezabas a lanzarlo y luego lanzaban la bola y tal y de hecho ha citado que jugando a Baldur Gate 3 pues también le pasaba eso, que era como esto hay que rediseñarlo. Han hecho hincapié en que va a haber toneladas de arte, ¿vale? De hechiceros lanzando conjuros de ver los efectos del conjuro y han destacado también que muchas de estas ilustraciones tienen dos o tres conjuros que se ven, ¿no? Que han aprovechado, bueno, ya que pagamos a alguien para que nos haga una ilustración como la gente no paga por conjuro pues vamos a decir que haya dos conjuros que se vean a la vez, ¿no? Y pues habla de una ilustración la podéis ver por ahí, todos están en internet de un mago lanzando unos proyectiles mágicos a la vez que lleva puesto armadura de mago que decían que nunca se había dibujado en un manual y pues los tentáculos negros de Evar con Evar muchas veces hemos dicho que han sacado muchos de estos conjuros que están creados por un personaje conocido de Greyhawk y tal pues muchas veces ese personaje va a salir en el conjuro, va a salir dibujado y pues salen las hechiceras que antes he mencionado, sale Bigby, hay una ilustración muy buena que sale Mordenkainen, sale Bigby, sale Yarlassie, pues la verdad es que está chulo, que además se vean estos personajes y bueno, pues hay arte muy chulo de la bola de fuego, del scrying, no me acuerdo cómo se traduce eso, así que de la armadura de Agatis, muchas, la flecha ciudad de Melf que sale Melf, o sea que un montón, un derroche del arte que ya sabéis que eso sí que tiene estos manuales de 2024 y que este arte además pues intenta o contar una historia o ser un momento épico dentro de una batalla de Dungeons & Dragons y que se identifique bien el hechizo que se está lanzando, que tú lo veas y digo, ah, esto es un Orbel Cromático, ah, esto es un Dala, esto es un Qual, ¿no? Y bueno, yo supongo que eso sí que lo han conseguido. Hasta aquí el capítulo de hechizos, ¿vale? No es que hayan dado una sorpresa acá, pero bueno, hay cosas interesantes y las reglas de crafteo, como os dije, era una cosa que yo estaba esperando porque, bueno, pues muchas personas no estaban muy contentas con las reglas de crafteo del 2014 y yo creo que es normal. Sí que es verdad que no son unas reglas que a mí me parezcan fundamentales para Dungeons & Dragons, no creo que sea un juego que vaya de construir cosas, a mí es que tampoco me interesa mucho, pero ya que decían que tenía una nueva regla de crafteo, pues dije, hombre, pues vamos a esperar este vídeo y este vídeo creo que dura ocho minutos, que teniendo en cuenta que al final es cómprate los manuales, pues me ha decepcionado un poco, ya lo he dicho antes, aún así, como digo, si bien no esperéis que os explique las reglas de crafteo porque no las han explicado, pues sí que han dicho algunas cositas que me parecen interesantes, bueno, han dicho que son las reglas de crafteo más fáciles que nunca ha tenido el juego para que los héroes puedan hacer cosas, crear cosas y que parten de un rediseño de las herramientas, ¿vale? Las herramientas, las tools que puedes tener competencia, ¿no? Con ellas del juego pues tienen nuevas reglas y que tienen unas reglas más concretas, ¿vale? De lo que puedes hacer, hay una acción de usar herramientas, ahora parece ser en el juego y pues cada herramienta te van a decir herramientas de Camp Pintero, pues puedes hacer tal cosa y además con cada herramienta te van a decir la lista de lo que puedes hacer con la competencia, es decir, si tienes competencia en esa herramienta, pues te dice, ah, eres competente con estas herramientas, pues tú puedes hacer esto, 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 esto y esto, ¿vale? O sea, tú lo puedes crear con las reglas de crafteo y como digo, esto de que ahora tengas una acción concreta para usar las herramientas, pues yo creo que también es un cambio importante. De ahí parte el crafteo, como decimos, tienes que tener la competencia y cito que se pueden hacer armas, armaduras, equipo de aventurero, pociones y pergaminos, que todas esas, las reglas de pociones y pergaminos, ya dijimos que está en el manual del jugador, supongo que lo de armas, armaduras y equipo de aventurero también y luego dijo que el resto de objetos mágicos también se van a poder crear, pero que esas reglas están en el manual del Dungeon Master y que son reglas mejores, sin duda mejores que las de 2014, no sé cuáles, porque no nos lo han dicho, pero han prometido que son mejores, ¿vale? Las pociones ya se podían comprar, si os acordáis, era un objeto mágico, pero que sí que se podía comprar y estaban, tenían su precio en el manual del jugador, si no recuerdo mal y han añadido también los pergaminos, es como la magia básica que es así que se va a poder comprar y vender y que por lo tanto es muy fácil que los héroes la hagan y pues ahora se va a explicar además, además de cómo se usa cada herramienta, cada pieza de equipo va a tener una regla asociada, ¿no? Jeremy Crawford dijo que había una lista muy grande de equipo, pero que pocas de esas piezas de equipo tenían alguna regla y ahora cada una de las piezas de equipo que aparecen, que además ha dicho que van a aparecer más, pues tienen la regla. ¿Qué quiere decir eso? Pues que supongo que por ejemplo te dirá cuerda, pues te da ventaja a las tiradas de escalar si la usas, algo así, supongo que será una cosa así, que no será unas reglas complejas, tal, pues tipo tercera edición, pero sí que algo, herramientas de escalada te dan ventaja en escalar, pues cosas así, cosas iguales, ¿no? Pero ya me entendéis, una cosita así, algún testito corto que te diga un efecto mecánico en el juego que con esa herramienta lo puedes hacer, ¿vale? Pues un mapa, pues ventaja a las tiradas de naturaleza, si estás en un bosque, lo que sea, ¿vale? Entonces algo, algo habrá con eso. Eso también me parece un dato interesante, han dicho que hay equipo nuevo, por ejemplo, he citado el mapa porque el microforcito, es que no teníamos mapa y con las herramientas de cartógrafo no podíamos crear un mapa porque no estaba ni lo que valía un mapa, ahora tenemos un mapa y que han rellenado huequitos en el sistema, ¿no? Y además, pues han hecho ver que esta, pues es otra manera de gastar el oro porque ya sabéis que una de las cosas que se suele decir es que el oro no vale ya para nada en daños andragos, una vez ya que pasa los primeros niveles y que, bueno, que no te vale para nada, pues las reglas de crafteo van a ser un agujero en el que lanzar tu oro, en el que lanzar tu oro, como también lo van a ser los bastiones, que también creo que se han creado un poquito para que tengas algo en lo que gastarte el dinero. Así que, bueno, pues hasta aquí estos dos vídeos condensados en uno. No es que hayan reinventado la rueda con nada de esto, se han quedado un poquito rácanos los de Wizard of the Coast sobre todo con las reglas de crear, de creación, de crear cosas, pero, bueno, yo os he contado todo lo que han dicho en esos vídeos ahí resumidito y ya sabéis, abajo en los comentarios pues me decís qué os gusta, qué nos gusta de los hechizos, de las reglas de crafteo, qué ideas tenéis para estas cosas, si las usáis, si no las usáis, ya digo yo, la regla de crafteo, la verdad es que es una cosa que en mis partidas no se usan, evidentemente, Quinta no tenía esa cosa rollo que tenía tercera de gastar puntos de experiencia para craftear, que eso era inaudito, pero no ha acabado nunca de funcionar y de gustar como estaba en 2014, veremos si en 2024, pues sí que funciona, que además estas reglas van a combar con cosas de bastiones y de verdad lo que salió en Earth of Arcana pues es real, así que ya lo veremos y nos veremos en este canal con por supuesto más contenido de las D&D series, de Wizard of the Coast, de Daños and Dragons, de todo esto que están hablando, pero también de más cositas, ya habéis visto alguna por ahí, habrá más cositas aquí entreveradas. Hasta entonces, adiós.